Hola muy buenas a todos y a todas y Bienvenidos al canal de Mr. Pines El pasado año 2023 se cumplieron 40 años de la serialización del manga Hokuto no Ken Y para ello pues en Japón se hizo una exhibición donde se mostraban una cantidad de cosas increíbles Como figuras enormes de Kenshiro, de Yagi, de Rao, originales, etc. Y yo bueno pues me sentí un poco mal porque no pude visitar el año pasado Japón Y visitar más concretamente esta exhibición Pero con lo que sí que me hice fue con el artbook o el libro de esta exhibición de 40 aniversario Que es este que tengo aquí Aquí vemos a Kenshiro y a Rao Un libro que me hace mucha gracia porque el nombre de la exposición es Ayo Torimodose Que es el opening del anime, un opening legendario Y bueno, este vídeo lo he pensado en hacer porque he visto que es cierto que en vídeos en América Bueno, perdón, vídeos americanos pues sí que han mostrado lo que es un poco el artbook O el libro de la exhibición Pero en habla hispana no hay nada al respecto Por lo tanto, ya que lo tengo, pues así lo muestro y os lo muestro un poco así en español Para que la gente de habla hispana pues vea lo que es un poco el libro Y así voy a ir comentando lo que vamos viendo Que la verdad es que hay una parte que es muy interesante Pero que por desgracia está en japonés Pero para mí la parte más interesante es la parte de los agradecimientos Que ya veréis que es impresionante Muchos las habréis visto por internet Pero hay que decir que no se han mostrado todas Se han mostrado las de los autores más conocidos Así que bueno, dicho esto Vamos a pasar a enseñar la mandanga Lo que es el libro de la exhibición del 40 aniversario de Fokuto Noque Así que vamos a ello Bueno, pues aquí estamos Enseñándoos lo que es El libro en todo su esplendor Bueno, voy a decir una cosa Es un poco fardón Y un poco Un poco curioso, ¿no? Porque hablamos de un manga que habla del destino Yo el año pasado me hice este tatuaje que veis aquí Tatuaje que simboliza la estrella La estrella de la osa menor, ¿no? Una estrella que es muy importante En la obra de Fokuto Noque Y como curiosidad Me la hice el día En el que se cumplieron los 40 años De la serialización de Fokuto Noque Y os juro que yo no sabía que era ese día Os lo juro O sea, fue bastante curioso Bastante curioso El destino, ¿no? Una cosa de la que habla muchas veces Este grandioso manga Y bueno, os voy a enseñar Antes de enseñar el artbook Para la redundancia Este póster Este póster Que es el póster de la exhibición Del evento Como queráis llamarlo Y que me parece que tiene un arte increíble ¿No? Es una escena Súper bien cogida Con... O elegida Porque si me estáis viendo de Argentina Pensaréis cualquier otra cosa En la que vemos a Kenshiro y a Rao A punto de... De darse cariño Y aquí tenemos a... A Yuria Que está como rezando A mí Yuria me parece un personajazo Me encanta Para mí es el personaje más fuerte de la serie Y bueno Bueno, dicho esto Pues voy a girar un poco Para que veáis más Y bueno Aquí está un poco del Merchan O de lo que se vendía En eso... En ese evento Aquí vemos el nombre del evento Que como os he dicho es Ai Uo Torimo 12 Que es básicamente El nombre del opening del anime Como os he dicho antes Aquí Vemos un poco lo que hay En la exhibición Que había originales Había tal Y luego vemos aquí Lo que... Lo que se vendía ¿No? Que era... A ver si puedo acercarlo un poco Aquí se vendía Pues lo que es el libro de... El libro que tenemos aquí El presente libro Figuritas de Genshiro Por 12.000 yenes Y luego aquí Pues pone... Con mi curso de design Binsu No sé lo que es exactamente Pero parece una serie de ilustraciones También que vendían Bueno Perdón por mi japonés Un japonés súper básico Y bueno Me encanta esto Esto... Estoy por enmarcarlo incluso Y ponerlo en... En mi manga teca Porque me parece una ilustración Muy bonita Realizada por el grandioso Tetsuo Hara Y bueno Dicho esto Vamos a pasar a... A la mandanga Que es el... El libro de... De la exhibición Bueno Pues es un libro De tapadura Bastante chulo Y bueno Aquí tenemos la imagen Que os he pasado O sea Que se ha enseñado Perdón Un poco más simple Con... En blanco y negro Pero vamos Que sigue estando guapísima Y bueno Aquí empieza Lo que es la... La mandanga buena Vemos aquí Imágenes míticas ¿No? De... 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 Hoku Tonoken Esto básicamente Son imágenes Que ya habéis visto Mil veces Los que conozcáis La obra Pero cabe destacar que tenerlo así en un libro Pues está súper chulo Súper chulo Ilustraciones míticas que recuerdan mucho al arte Del dibujante estadounidense Fran Fachetta Y que bueno, que ni este arte me flipa Estas ilustraciones No me cansaré nunca de verlas Aquí tenemos el arte de la exhibición Y bueno, esto es una auténtica gozada O sea, esto es... Me encantan estas ilustraciones de Kenshiro y de Rao Pero esta en particular de Kenshiro Con estos tonos azules y amarillos Es brutalísimo, es brutalísimo Bueno, como os he dicho Había también ilustraciones originales en la exhibición obviamente Y esta es una ilustración Bueno, esta es la portada del One Shot Todo lo que iba a ser el prototipo de Hokuto no Ken Que está bastante bien también Voy a pasar algunas páginas Para que veáis aquí algunas cositas Bueno, aquí tenemos las primeras imágenes del manga Color Y bueno, esto es una pena no saber japonés Pero bueno, esto lo puedo explicar fácilmente Esto es el árbol de relaciones entre los personajes Algo bastante bueno Esto sí que lo entiendo, ¿no? Pues Kenshiro, Honrao, tal Es básicamente un organigrama De lo que es básicamente las relaciones de Hokuto no Ken Y aquí tenemos a los personajes principales, ¿no? Rao, Kenshiro, Toki, Yuria, Bad Lin, etc. Y bueno, es un poco el tema Aquí vamos viendo, pues, ya digo Son como entrevistas O las que comentan su hojara cosas De cómo se realizó esta viñeta, tal Es una pena no saber japonés Pero es lo que hay Ojalá saber japonés Y bueno, aquí vamos viendo Las diferentes ilustraciones Este capítulo mítico del anciano El cual hizo ver al autor Cuál es el rumbo que debería O debía tomar la historia Y bueno, escenas muy míticas Ahí con Kenshiro diciendo Oh, caca, te cogi Diciendo, ven pa' acá Ven pa' acá que te voy a Te voy a dar lo tuyo Y bueno, es una auténtica maravilla Tenerlo esto Que ya digo, son ilustraciones Que podéis encontrar en internet fácilmente Pero tenerlo en un libro recopilado Está muy chulo Esta viñeta de Yagi Que es la leche O sea, me encanta Esta ilustración de Yagi Aquí vemos toda su Como su pura Su maldad absoluta Su odio hacia Kenshiro Es un personaje que me encanta Por lo que representa Porque como personaje Me parece una mierda Y un ser asqueroso Pero me gusta lo que representa Ese odio Al que es mejor que tú O sea, es un personaje muy chulo Amiba, otro gran personaje Esta escena Esta cara de Amiba También me flipa Llorando Llorando sangre Es increíble También Es otro personajazo También Amiba Y bueno, aquí tenemos Al gran Buronson A Yoshiyuki Okamura Este señor Es el guionista De Hokuto no Ken Bueno Para mí Una leyenda Una leyenda Y bueno Aquí tenemos un poco Hablando del Hablando del manga Me digo Es una pena Que no sepa japonés Ni que esté traducido Esto no lo van a traducir Obviamente Pero seguro que la entrevista Es harto de interesante Pues hablará seguramente Del proceso creativo A la hora de Realizar Este Glorioso y legendario manga Tenemos pues más Historia de los personajes Nos lo van mostrando A los carreros del Nanto A Shin A Rey Bueno, a mí ya no es un carrero Del Nanto Pero bueno Sí que tiene una relación Estacha con Rey Tenemos a Yuda A Shu A Souther O sea Es una auténtica Maravilla Y bueno Esta escena Mitiquísima De Shin Ahí mostrando Todo su ego Todas sus Inseguridades En esa viñeta Es otro personaje Es que Esta serie No hay personaje Que diga Buah Es una mierda O sea Todos volan Un montón Bueno Más imágenes Más escenas Míticas Más Originales Me gusta mucho Ver los originales Porque hay cosas Que no ves en el manga Como estas partes De abajo Que no están Coloreadas Perdón Al cien por cien Pero vamos Aquí la La primera Aparición De Rey Un personaje Mítico También Del puño de la estrella Del norte Y bueno Es una auténtica Maravilla Y bueno Aquí tenemos Al dios Rao Que es Una máquina Un Vamos Un personaje También Aquí vemos Como funde A Rey Vamos Lo deja A parar Otra escena Mítica De Rey Cuando aparece Después de Haberse Medio curado Del ataque De Rao Increíble Viñeta También Ahí hay Hay una escena Con mamilla Que se le ve En las Las tetuelas Espero que yo tuve No me lo cierre Porque vamos Me parece flipante Que te tumben un vídeo Por eso Vamos a ver Bueno Aquí tenemos a Shu El guerrero Que influenció bastante Y bueno Aquí la parte De la pirámide Que es increíble Aquí tenemos Lo de La parte de Shouzer Y todo eso Que también es Increíble Voy a ir pasando Un poco más adelante Porque básicamente Esto lo que estoy enseñando Son originales Que están Francamente bien Pero son Viñetas Que ya hemos visto En múltiples ocasiones Y voy a pasar A esta parte De aquí Que me parece Muy interesante Que es en la que Obviamente Sale Uno de los mejores Dibujantes Que he tenido La Jump Que es Tetsu Ohara Con ese Kenshiro Que siempre que lo veo Quiero pensar Que es de oro macizo O sea Es algo que Me encanta pensar Y que me mola Me mola un montón Ese Kenshiro Aquí tenemos el estudio No se apreciará muy bien Es que no quería hacer zoom Para que no se distorsione Un poco la imagen Pero aquí vemos Que tiene Pues una figura De anatomía Para dibujar Tiene diferentes Los diferentes pinceles Que utiliza Y bueno Es una auténtica Maravilla Bueno Más personajes Más escenas Tenemos a Ryuken El maestro Ahí tenemos a A Kaze no Hyuga No Hyui Perdón Y bueno Tenemos a los diferentes Guerreros del Nanto Que hay un montón Y bueno Aquí vemos a Toki A Ulgur A un montón De personajes Míticos De este Un grandioso manga Que ya digo O sea Es una auténtica Maravilla Escena Mítiquísima Que parece esto Esto es anterior A Dragon Ball Ya digo Es flipante O sea Es un momento En el que Se encuentran Rao y Kenshiro Por primera vez Tienen una pequeña Batalla Una batalla muy intensa Pero muy breve También Que saltan Pum No Soltan para arriba Que parece Dragon Ball Yo me quedé flipando Esto ya les digo Es anterior Incluso a Dragon Ball Cuando Goku es pequeño O sea Bueno Esta parte Ya no Miento Pero esto ya Se veía Por eso digo Que Hokuto no Ken Es uno de los mangas Más infravalorados Que Porque Sin esto No existiría Ni Shen Seiya Ni Dragon Ball Ni nada Ya digo Que es el Es el padre Del sonen moderno Dragon Ball Es la inspiración De muchas obras Pero Hokuto no Ken Fue un antes y un después En la revista Sonen Jam Hasta aquel entonces Había Historias de vaqueros De cosas así Si que había ciertos mangas Así con Tono de auras Y tal Pero esto fue Una petada mental Para mucha gente En la época O sea Muchos dibujantes Como Shinichi Sakamoto El autor de Innocent Rouge Y de la de Kleinberg Que están ahora de moda Se basaron en Hokuto no Ken Para hacer Para dibujar A la hora de dibujar Fue su inspiración Que fueron obras Fue una obra Muy brutal Y bueno Más Aquí tenemos Más Más originales Aquí tenemos A Yuza Que es un personaje Que también Me flipa Es que el arte De este De este manga O sea Vamos a ver Es Jodidamente Épico Perdón por la expresión Pero bueno Esta imagen De Yuria También Super mítica Aquí tenemos A Fudo contra Rao Para mí Uno de los mejores Combates De la serie Bueno bueno Es una auténtica Serieza O sea Yo siempre que puedo Pues me la Me la leo Me la leo ya Siete veces La serie Bueno aquí tenemos A Nobukiko Hori Vale Que es el Es el editor Que tuvo Tetsuo Hara Y fue una figura Muy fundamental A la hora de Hacerla De realizar la obra Ya que Pues Cuenta la leyenda O según sus palabras En el manga En la edición Esta última Que tenemos De Planeta Contaba que El pasado Por una librería Así viejuna Y encontró Un libro De Aku Puntra Y dijo Oye pues Le podías meter A Kenshiro Se lo dijo A Tetsuo Hara Le podías meter A Kenshiro Que su arte marcial Fuese lo de Darle los puntos vitales Y hacer explotar A los enemigos Fue él De hecho Me gustaría Hacer un vídeo Hablando de la figura Del editor En general Porque es una figura Que a veces Veo que No se tiene en cuenta Y es una figura Fundamental Dentro de una obra No sabéis hasta que punto De hecho Por ejemplo En Dragon Ball Mucha gente habla De Akira Toriyama Pero casi nadie Habla de Torishima Que fue Quien reconducía Toriyama Porque Toriyama Era bueno Con ideas Pero Con sus ideas Pero siempre las tenía Como muy sueltas Y fue Fue Torishima Quien le daba Unas directrices Para controlar Todo Todas sus ideas O sea La figura del editor Es muy importante Y en Hokuto no Ken También lo es O sea En todas las obras El editor Es muy importante No sabéis hasta que punto Y bueno Tenemos Otro reportaje Que le hacen Que es una pena Como le digo Que Que Este en japonés Y bueno Aquí tenemos Más imágenes Míticas Más originales Que se mostraron En la exhibición Una exhibición Que ya digo Me duele haberme perdido Pero hay vídeos En Youtube Así que Bueno Eso Eso que me llevo Me hubiese gustado Estar en persona Pero bueno Es que las escenas Son brutales O sea Estoy leyendo Ahora mismo Juju Hakusho Que va a ser La nueva serie Que voy a traer Al canal Para Para reseñar O para hablar De ella Y Esto hablamos Que es el año 86 O así ¿Vale? Las escenas De Hokuto no Ken De pelea Se O sea Defecan En las de Juju Hakusho Y estamos hablando De un manga antiguo ¿Eh? Ya el En comparación A Juju Hakusho Que Juju Hakusho Es de los 90 O sea O sea Telita Telita Esto es un adelantado Su época Para mí O sea Este manga Y bueno Escena Mitiquísima Una escena Que me impactó Que me marcó Que es básicamente No sé lo que pone aquí Exactamente Hay un Furigana Pero no lo voy a leer Porque tendría que salir Mi cabeza Está muy lejos Lo que es el libro Pero básicamente Es un raro diciendo No me arrepiento De nada O sea Un tío Con unas convicciones Férreas A pesar de haber De saber Que ha obrado mal El tío No se arrepiente Él dice Mira Lo que he hecho Lo he hecho No puedo cambiarlo Por lo tanto No me arrepiento De nada Es una escena Que me pone Los pelos de punta O sea No lo veis en el vídeo Pero Pero es Una escena Un Poderío Tiene esta imagen Tiene esta imagen Y un mensaje Tan Tan claro Que Por eso Rao es de mis personajes Favoritos Del manga en general Y bueno Escena Mitiquísima Rao De pie Con una postura Hiper heroica O sea No he visto Nada parecido Tan heroico A esto O sea Esto es la heroicidad La épica Todo mostrado En una sola viñeta O sea Es increíble O sea Es increíble Es brutal Y bueno Aquí el momento Que es el final Del arco Del mítico arco De Rao Que lo que me ha parecido Curioso De esta De estas ediciones Que no hacen Mucho caso A la segunda parte De Hokuto no Gen O sea Como veis No salen ni Cayo Ni río Ni nada O sea Salen Salen cosas Pues Es curioso Es curioso Por eso que solo salgan Cosas de la primera parte Del manga Que la segunda parte También está muy bien Para mi es inferior Pero esta también está muy bien Y bueno Aquí está Lo interesante Que habéis visto Por Twitter Seguramente O redes sociales Que son Los agradecimientos Los agradecimientos Que le han hecho Otros autores A A A lo que es Este legendario manga De Hokuto no Gen Y bueno Aquí tenemos Una ilustración Del creador De Sumatsu no Valkyrie Interesante Este es El de Gosaoyaman Que pone a Conan En una postura Y con el cuerpo De Kenshiro Me hace mucha gracia Esta ilustración Aunque más gracia Me hace esta otra Que es la de La de Yagi Dibujado por Por Mitsuro Hachi Por el creador De Touch Entre muchos otros Me hace mucha gracia Luego aquí tenemos A Akimoto Al creador De 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 Kochikame Aquí a Hirohiko Onaki Dibujando Bueno Con su ilustración De De Kenshiro Y bueno Esto también me hace mucha gracia Que es la Voy a hacer un poco de zoom Vale Aquí tenemos la ilustración De A ver si podemos Bueno La pongo así Un poco Aquí tenemos Al de A la de Perdón A la de Ichiro Oda Super mítica Parece a Kainu Y bueno Este autor No sé quién es Estos no Pero aquí sí que está Alguien Que ya ha declarado Pues su amor A Hokuto no Bien Que es Shinichi Sakamoto Que es el creador De Innocent Innocent Rush Y de La de Kleinberg Es un autor Que tiene un Anten brutal Me gusta mucho Este Kenshiro Andrógino Que 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 hace Está bastante chulo Me gusta Me gusta incluso más Que la ilustración De Hirohiko Araki Fijaos lo que os digo O sea Es Brutal Y bueno Aquí tenemos a otros Autores Este no sé Quién es exactamente Este autor Estos dos autores Este sí Pero no me acuerdo El mismo el nombre Y no sé leerlo Entonces Esta es Rumiko Takahashi Autora legendaria De Rama De Inuyasha Maisho Nikoku O sea Lamu Uroshi Yatsura Aquí tenemos el de No acuerdo el nombre De la serie Es la serie esta Del Melodias Este Que es una Los siete pecados capitales Creo que se llamaba Nanatsu no Tadizai Pero no me acuerdo El nombre del autor Entonces Este es del autor Y bueno Aquí está La mandanga Buena Para mí La mejor parte De todo esto Que es la parte De los De autores Muy conocidos Bueno estos dos No me acuerdo muy bien Quienes son Quienes son Natsuto Kohan No sé No sé quién es Ahora mismo No sé leerlo Perdón Pero bueno Aquí sí que hay Algunos reconocibles Que tenemos Al mítico Yoshihiro Togashi Con este Que me gusta mucho Me gustan mucho Estas ilustraciones Porque O sea Por ejemplo Estos de arriba Intentan emular El arte de Tetsuhara O su arte Se parece mucho Que puede ser Pero por ejemplo Yoshihiro Togashi Me gusta mucho El Kenshiro Que muestra Porque me lo imagino Totalmente En una obra suya Es Kenshiro Si fuese dibujado Por Yoshihiro Togashi Y luego aquí al lado Tenemos a Al autor de Kingdom Que dibuja a Shin Y la verdad Es que es un personaje Muy bien elegido Porque pega mucho En este manga Me pegaría mucho En Kingdom Y luego Bueno aquí tenemos La ilustración Del recientemente Desaparecido Akira Toriyama Con un Kenshiro Bastante 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 chulo Creo que Recuerda bastante A sus Obras Pues anteriores A Dragon Ball Era así Con un estilo Muy Muy particular Y bueno Super chulas Y bueno aquí tenemos Abajo A ver Que haga aquí Una vanguardia Aquí tenemos A Ryo Saeva Dibujado por su casa Hoyo Un artista Al que yo Le tengo mucho respeto Y me encanta Y bueno aquí tenemos Al autor del manga De Roku de Nashi Blues Que dibuja Es una ilustración Que me encanta A Rao Y a Kenshiro Cantando en un karaoke Es brutal Y la cara de Rao O sea Por favor Que alguien traiga Roku de Nashi Blues A España Porque es una Maravilla De manga Y bueno aquí tenemos La ilustración Que menos me gusta de aquí Que es la de Hiro Mashima Que parece Bueno está bien Pero bueno Es tal cual Y este es del autor De este de un manga Que acaba de salir Que era Tokyo Drifter O algo así No me acuerdo el nombre Ahora mismo Que es Es de peleas También Pero bueno Y bueno La última ilustración Que es Miticarda Es la de Aquí el amigo Takamura Y bueno Eso es lo que quería Enseñar un poco La parte más interesante Creo que es La que habéis visto todos Que es la de las La de las ilustraciones De los autores Para conmemorar El aniversario Unas ilustraciones Bastante Bastante chulas Y nada Eso es lo que es El libro Al final Pues lo que aparece Básicamente Es una bibliografía Con los Diferentes Bueno Esto ya lo hemos visto Una bibliografía Lo que compone Un poco La exhibición Y una viñeta final Que es Bastante bonita Y ese es el libro De Jokuto ¿No qué? Bueno Al final tenemos a Rao El mítico Rao El rey del puño Ken Oh Y bueno Eso es todo lo del libro Bueno pues aquí estamos De nuevo Aquí no hay impresiones Ni nada Porque básicamente No es una reseña Sino era un poco Pues enseñar Lo que es Este libro Que es una auténtica Delicia Pienso que Todo fan de Jokuto no Ken Lo tiene que Tener Y Joder Me da envidia A la gente que sabe Leer japonés Porque Ostras Esto se disfruta Mucho más Porque puedes leer Las Lo que son Las entrevistas A Tetsuo Hara A Yoshiyuki Kamura A Buronson Y eso te hace Un poco disfrutar Un poco más De lo que es el libro Pero bueno Hay cosas Muy Muy bonitas Como por ejemplo Las ilustraciones Tenerlas aquí En formato Pues a papel Está muy chulo Ya digo Es un libro Para un fan De Jokuto no Ken Tiene los originales Que se pueden ver Algunas cosas En estos originales Que no se ven En internet Normalmente Y que en el manga Tampoco se ven Porque obviamente Hay partes Que las señalizaciones Que pone Tetsuo Hara Pues no se ven En el manga Y bueno Eso es todo Bueno Tengo aquí también La imagen esta El póster este Que me Me lo regalaron Con la compra Lo compré En una página Que no recuerdo El nombre Esperad un momento Porque os puedo enseñar Lo que tengo Por aquí El papelito Aquí lo tengo Lo compré En una página Francesa En esta página Se llama No me hace No le O sea no me paga Por decir esto Básicamente Que lo compré ahí Por eso Cuando lo vi Dije Ostras Lo voy a pillar En J. The World Que es una Una página De De compra De productos japoneses Y lo vendían ahí Y dije Ostras Pues me voy a hacer Con ello Hay que decir Que me costó Fue caro Fueron 60 euros Vale O sea Con gastos de envío Incluido Todo se ha dicho O sea Fueron unos 40 Luego el gasto de envío Fue un poco Locura Pero Joder Me hacía ilusión Tener el Me lo podía permitir Y me hacía Ilusión Tener el El libro de Hoku Tonogen Del aniversario Del 40 aniversario Y ya digo Es una Auténtica Maravilla Tenerlo Lo tengo al lado De los tomos De Hoku Tonogen Con el que he sido Sentado Que me gusta Mucha esa figura Y nada Era eso Solo quería hacer Este vídeo Para mostrarlo En habla hispana Hablar un poco De lo que es El libro Y que es una Auténtica maravilla Y nada más que decir Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y seguid leyendo manga Hasta luego Hasta luego Tenerlo Tenerlo Tenerlo